Es el símbolo universal de las unidades de él, con la ruta hacia arriba, representa la virtud, y demuestra la disposición y el valor para cumplir con las misiones asignadas. Los primeros son los sagrados de la vida, secretario de la defensa de su alma, y la vida de la fe, y la naturaleza de la muerte, y el camino de su vida. Su grandeza se conoce por la humildad de su espíritu, la honradez de su alma, y su voluntad de vencer, y su poder de extrañar. Disciplina, tolerancia al sacrificio, control de emociones, valor, capacidades físicas, psicológicas, y de combate. Nuestros especiales, cinco grupos antiguos, una fuerza de intervención rápida, un centro de adiestramiento, y tres subcentros de adiestramiento. Juntando además con una fuerza especial del alto mar, una fuerza especial de la policía militar, y un centro de adiestramiento de fuerzas especiales de todas partes del mundo. Fundando así tres subcentros de adiestramiento, el de operaciones en desierto, el de montaña, y el de selva y anfibios. El ejército unificó todo ese conocimiento al crear en 1998 la Escuela Militar de Fuerzas Especiales, cambiando en 2003 su nombre a Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, localizado en las faldas del volcán Iztacíguato. En la actualidad, las unidades de fuerzas especiales se encuentran realizando operaciones en contra de la delincuencia organizada en México. Sus elementos son especialmente entrenados en tácticas de supervivencia y reacción inmediata, para poder combatir contra cualquier fuerza útil y siempre respetando los derechos humanos. El uniforme y equipo que usan para cumplir con las misiones depende del ámbito geográfico en el que operan, pudiendo dividirse en operaciones urbanas, operaciones en selva y operaciones en desierto. Las fuerzas especiales cuentan con armamento diverso, que les permite realizar misiones con el máximo poder y volumen de fuego. En caso de un conflicto bélico, las unidades de fuerzas especiales se encargan de capturar y destruir objetivos de importancia estratégica tras las líneas enemigas, en beneficio de operaciones de las otras armas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. El escudo de color rojo con filete dorado simboliza el poder, resplandor, fortalezas especiales, mar, aire y tierra. El cuchillo de supervivencia es el símbolo universal de las unidades de Ejército. Con la punta hacia arriba, representa a la victoria y demuestra la disposición y el valor para cumplir con la admisión. ¿Motro? No, acá, mira, acá hay una. ¿Qué quiere decir? 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 ¿Quién está la moto? No, ¿a dónde quiere decir? ¿Qué 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 quiere decir? La Escuela Militar de Tropas Especialista de Fuerza Aérea tiene como misión formar a los sargentos primeros y segundos especialistas en mantenimiento de material aéreo, electrónica de aviación, armamento aéreo y abastecimiento de material aéreo. Además se encuentra con cursos de especialización impartidos en la Escuela Militar Aéreo Táctica y el Centro de Adiestramiento Especializado de la Fuerza Aérea. El Centro de Adiestramiento Especialista de Fuerza Aérea especialista de la Fuerza Aérea, el Centro de Adiestramiento Especialista de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea es un gran de los sargentos y el esfuerzo de los pilotos aéreos para la superación de la Fuerza Aérea Métrica. El Icetlatea representa el carácter técnico de nuestra Fuerza Aérea. esta característica ¿por qué no lo sentí? ¿por qué dicen que pongo a solo tiempo? ¿por qué no? ¿por qué no se pongo? a ver cómo va su estando atrás ah! ¡ah! 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 ¿qué ha? ¡ah! 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 Gracias. 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 La entrada es del lado izquierdo. La entrada es del lado izquierdo. Tenemos dos guías una para que me cometen sinceramente al otro día. Tenemos una grega de comentarios. Si alguien quiere hacer una pregunta más, si quieren saber cómo funcionan las cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.